¿Qué tal, mis amigos? Y continuamos a través de las cámaras de Joe Maico y lo prometido de deuda de los grandes de la banda. Y ahí se encuentra con nosotros Chuy Lizárraga. ¿Qué rollo, compa? Me agarró bien asoleado. No, hombre, así andamos correteándole también a usted, la gente, la prensa, todo el mundo. Lo estamos esperando desde las 8 de la noche y no lo podemos agarrar. No, 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 pues aquí estamos, aquí estamos el chingazo, como hueso. Oiga, vienen muchas novedades para la afición de sus aficionados, su público. Ahora incluso entra el género del mariachi. ¿Cómo está ese rollo? A ver, le pedí. Pues ahí nomás andamos pendejeando, no hayamos más que hacer otra cosa. Ahora en la pandemia no teníamos nada que hacer, no pusimos a hacer música. Fíjate que en los palenques, yo tengo como unos 7, 8 años haciendo palenques en diferentes partes de la República. Entonces, la gente nos pedía, bueno, yo siempre meto mariachi porque va muy de acuerdo con el palenque, el mariachi. Hace cuenta que llegamos con la banda, pero ya la gente cuando lleva media botella, cuando a las 1 o 2 de la mañana le pones un mariachón y pues es otro ambiente que se da, ¿no? Entonces, empecé a grabar, bueno, no a grabar, a hacerlo con mariachi. Y un día antes de empezar, así estábamos como en el camerino del palenque de León, Guanajuato. Y se me ocurre grabar en vivo en el Facebook la canción de No Llega el Olvido con mariachi. Entonces, alguien se la robó, lo bueno que se la robó, se la llevó para su canal de YouTube y pa, hijo de la chinga, pegó un madraza. Entonces, me decían, oye, una vez cruzo yo para Estados Unidos y me pregunta un migra. Me dijo, tú eres el de la canción. Dije, cabrón, me conoció. La de No Llega el Olvido, dije, a chinga, cuando me estaban pidiendo el pasaporte. Y después me conoció otra persona, andaba para el lado de Miami y un vato de Ecuador me paró y me dijo, esto eres a chinga. Dije, pues, a la gente le gusta el mariachi, va. Y me fijé en la canción y vi los comentarios que tenía. Tenía un chingo comentario y toda la gente grababa un disco mariachi. Y empecé a grabar cancioncitas, pedacitos ahí y los subí a mi Facebook, al Instagram. Y la gente me decía, hasta un disco. Entonces, ahora en la pandemia se nos ocurrió. Es un disco totalmente, no es inédito nada. Todos ya son puras canciones. Algunas que había grabado yo con la banda y otras que me gustan de borrachera. Lo hicimos en tres horas. Y salió un disco bien borrachiales. Y yo creo que son los discos que más agradece a la gente porque se hacen sin nada de, ¿qué le hace que no pegue? ¿Qué le hace que no vale madre? La cosa es que nos guste a nosotros. Y fíjate que está gustando mucho. Ahora el 25 de mayo salió. Y no dejan más que de haber muchos comentarios buenos y buenos. No nos presentamos con mariachi, pero de alguna manera es bueno que la gente vaya sabiendo que también le hacemos con mariachi. Acaba de decir algo bien importante. No nos presentamos con mariachi. Se rumora que la producción de Chuli Zarraga, a partir de lo que resta del 2021, viene con banda, con mariachi, con guitarras, con norteño. Hasta viene a los caballos hasta con cumbia. ¿Es cierto eso? No, 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 lo más cabrón son los caballos. Lo que pasa, fíjate que el 2018 fue, el 2018 a finales, yo tengo 10 años cerrando la ganadera de Guadalajara. Es una plaza muy importante para mí. Año tras año nos dan el cierre. Entonces se da cuenta que se nos ocurrió, el 2019 se nos ocurre subir caballos, cabrón. Bueno, fue el 2018. ¿Y Chuli montando? El 2018. ¿Y Chuli montando arriba el caballo? No, 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 nada que ver. Ha de cuenta que ya hacen concursos de caballos de bailar. Entonces yo invité a unos amigos, le pusimos una pinche tabla allá arriba del escenario y la gente empezó a cotorrerla a toda madre y se empezó a regar el mitote. Entonces el siguiente año, que ya fue el 2019, pues nos contrataron un montón de gobiernos de estados, pero ya de cuenta que ya el Mazatlán lo estrené en el carnaval, ha de cuenta que era la banda, mariachis, ballet folclórico y caballos arriba del escenario, no montados, están con riendas largas. Pero el caballo, eso del caballo, yo me tocó, nos ha tocado mirar a través de las cámaras, el caballo no está en el ruedo, lo subes hasta arriba del escenario donde tú estás cantando. Exactamente, yo estoy cantando el caballo, lo tengo aquí y él está bailando solito, con una rienda lo está manejando el arrendador, nadie está arriba de él y yo estoy cantando. Llegamos a subir dos caballos, en esta ocasión aquí en Estados Unidos, bueno, vamos a hacer una rueda de prensa el martes, donde vamos a dar a conocer todo el rollo para la gira de aquí del 2021, aquí en Estados Unidos. Algo interesante del caballo, Chuli Sarga es bandero, canciones de amor, de desamor, de borrachera, de pisteadera, algo curioso, interesante, que hay un tecladito por ahí que le pone un sazón más romántico, de desamor, de cómo surge esa idea de ahora un tecladito con la banda sinaloense. Lo que pasa es que el teclado es muy armonioso, de repente, antes cuando hacíamos las pistas de las canciones, siempre cuando estamos grabándolas, queriéndolas grabar, siempre nos acompaña un teclado, y a mí me gustaba mucho cómo armoniza, pues lo que pasa es que la banda se oye bien, pero un teclado forma algo, para lo romántico, me imagino. Ah, le redondea, a veces para las cumbias y la chingada, entonces lo empezamos a traer, entonces me gusta como ahorita estos momentos, que apaga las luces, le pones poquito, no tampoco estoy toda, porque yo soy bandero 100%, un espectáculo que estaba de verdad, que oiga la gente, se acabó la tanda, otra, otra, y otra, y otra, y otra, y el chui, otra, y otra, y otra, y seguía y prendía las luces del chiquir, y usted seguía, no, no, es lo menos que podemos dar para la gente, la verdad la gente viene, se gasta su dinerito aquí en el lugar, por la entrada, por venir a estar, y nos están pidiendo canciones, y qué más le podemos pagar, oiga, nosotros no más que complacer, desgraciadamente, tenemos que cerrar el lugar, bueno, aquí la gente tiene que cerrar el lugar, si no, estuviéramos trabajando todavía. No, y se cerró el lugar, porque hizo soldado mi compa Chuli Zárraga, déjeme informarle, porque fue soldado esa noche, aquí en el Jalos. No, pues bendito sea Dios, bendito que la gente vino, oiga, y nosotros encantados de la vida, porque, pues andamos chambeándole, ahorita no hay nada para México, y andamos para este rumbo. Ay, está abriendo todo. Tuvimos un año, un año un poco difícil, pero ya andamos aquí echando chingazos. Mi compa Chuy, qué onda con mi compa Jorge Medina, supimos que usted la apoyó con un camión, para que empezara la gira de trabajo, viene un dueto con mi compa Jorge Medina, porque el dueto que si viene o no viene, ya es el del con mi compa Toño Lizárraga, mamalón está ese dueto. No, no, sí, pues nosotros tratamos de ayudar a la raza, no sé cómo nos ayudaron a nosotros, Jorge, yo le grabé su disco, yo le produje su disco, le armé su empresa, bueno, le ayudé, yo fui metiche nada más, le ayudé algunas cositas ahí, él ya agarró su rumbo, y le está yendo bien, mi compa Toño, de la misma manera, me dijo que se grabó un disco, le estamos ayudando en algunas cositas que podemos nosotros, y mientras se puede, podamos ayudar a la gente, pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Ahora, nota importante y curiosa para la afición, porque eso me dijeron, tienes que preguntárselo a Chuy, cierto o mentira, que mi compa Chuy va a ver en su cadena de restaurantes de mariscos, porque sabemos que es amante de la cocina, y a usted le gusta mucho la marisqueada. No tengo tiempo, ya quisiera, la verdad que sí quisiera, sí me han dado un chingo de ganas de hacer eso, pero ahorita, pues la verdad, tenemos, no está, tenemos muy absorbido el tiempo por la música, acabo de hacer, de grabar tres discos, fíjate, la semana, tres discos, fue el, trabajamos martes, miércoles y jueves, ahora en la pandemia, grabé, pues un chingo de canciones, 30 canciones, y le hice video a las 30 canciones en tres días, y fue una, eso era un teletono, qué rollo, porque no paró, la neta que sí, porque pues ahí viene la chamba, pues bueno, estamos trabajando los fines de semana, y aprovechamos estar en la semana, entonces la verdad, si nos la aventamos, está muy mortal, nota curiosa, interesante, ahorita vamos a ir para Zacatecas, porque usted es bien querido en Zacatecas, tiene el récord mundial, en Zacatecas, en una semana, donde se presentó Tucanes de Tijuana, Calibre 50, la banda MS, y quien rompió y cerró puertas, fue Chuli, Chuli Zarga, y esa nota, no ha parado de sonar, cómo se siente Chuli Zarga, que es de Sinaloa, y en Zacatecas, para serle exacto, fue en las ferias de Fresnillo, más o menos por ahí fue, pero usted les dio, o sea, en buena onda, les dio una torre a los otros compañeros, porque toda la gente que era, con Chuli Zarga, y de ahí nos vamos a brincar, con otro compa de Zacatecas, lo que pasa es que le llevamos ventaja, porque tenemos mucho tiempo trabajando, ya la gente, ya somos amigos, pues van, van a nomás a saludarnos, pero no, la neta que, bendito Zacatecas, oiga, nos va muy bien, yo a la gente de Zacatecas, le debo mucho, porque gracias a la gente de Zacatecas, yo crucé Estados Unidos, porque ellos, en ese tiempo, se traían sus discos, aquí no me conocían en la radio, y la gente de Zacatecas, y me acuerdo que nos íbamos a tocar, por allá en los montes, con una planta arriba, de un camión, y pura gente de Zacatecas, y ellas fueron los que nos sacaron de allá, y Pollo Benagrecido, es de las plazas más importantes, y lo aman a usted, por allá, oído, todas las plazas, bendita Dios, de Zacatecas, nos va muy bien, el Palenque de Zacatecas, de hecho, nos damos el lujo, de este año, nos dimos el lujo, de trabajar en Fresnillo, a los 15 días, trabajamos en el Palenque, y a la semana, el 16 de septiembre, en la Plaza de Armas de Zacatecas, o sea, fue algo muy chingón, bueno, bonito, esa vez, que nos contó. No, pues chingón y bonito, nota curiosa, desmiéntanos, cómo sucedió la anécdota, que dice, que usted regañó a Marcos Flores, cuando se pusieron al tú por tú, que dijo, echamos una rolita, cómo sucedió, porque hay un chisme, mal intencionado, un chisme, yo qué chingado voy a regañar al Marcos, si es mi amigo mío, que le dijo, eh cabrón, andas matando a tus músicos, que es cierto, es mentira, es el loco natural, es el loco natural, y me cae muy bien Marcos, porque tiene un piquete, hijo de la chingada de ese vato, yo le hablé hace días, para hacer un dueto, esa anécdota que usted dice, nos pasó en el México, Marcos, tú sabes que cuando llega, se hace un pinche desmadre, no es un cabrón, con usted también, ahí se da, ahí se da, y así la chingada, entonces estábamos en México, trabajando, y se subió a trabajar él, y luego que me subo yo, y antes de que él terminara, yo me le metí con la banda, y le dijo, Marcos, vamos tocando en la misma casera, al mismo tiempo, porque estamos como unos 200 metros, o 300 del escenario, y yo estaba en mi escenario, estaba en el suyo, y nos pusimos de acuerdo, ahí por medio de los micrófonos, y empezamos un desmadre, así son botellas, por todos lados, y pues son parte del show, porque a la gente, yo creo que le agradece mucho, ese tipo de cosas, porque la gente va a divertirse, y nosotros hacer que la gente, se la pase bien, y el dueto ya está hecho, también con Marcos, hicimos una rola, que se llama, las vaquillas cabronas, con diferentes canciones, mía y de él, y quedó bien chingona, la neta, la gente, la ha participado mucho, en la actualidad, todo el mundo busca, digamos a Grupo Firme, usted ya grabó con Grupo Firme, ya grabó con Marcos Flores, ya grabó con, con esos vergas, ahí hay un video, que está rondando por ahí, está un video, y si no me creen, búsquelo en YouTube, bueno, se subió, ahí está, pero está grabado, este puto fue el que lo subió, estoy aclarando, todo el mundo anda grabando ahorita, digamos, con el Grupo Firme, y no cuando andaba llorando ahí, yo te hice el paro, yo te hice el paro, lo que pasa que el Mazatlán, el año, fue el año antepasado, el día del 20, en el 19, el 19, finales de 2019, nosotros hacemos un evento ahí, y nos acompañó el Grupo Firme, iba empezando, cuando apenas iba a sonar, empezando a remangar breños, tuvimos la oportunidad de tenernos con nosotros, y se subió ahí Edwin a cantar una rueda con nosotros, y no se iba a hacer, no se iba a hacer nada, ¿qué dijiste? ¿no se iba a hacer? no, 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 pregunta bien importante, porque hace unos, digamos, hace unos ayeres, pero no irnos tan largo, estaba la gira de tres grandes de Sinaloa, mi compa el Tigrillo, estaba mi compa el Coyote, y por supuesto usted, se rumora, que viene una gira, a partir de lo que reza del 21, o iniciando el 22, otra vez los tres grandes de Sinaloa, juntos en un mismo escenario, ¿qué nos puede decir de eso? pues yo ya tengo lleno todo el 2021, pues será para el 22 entonces, en la casa, no, no, pero pues no, no me han dicho nada, yo no sabía, pero usted le entraría, pues si hay billetes, cierro por la 300, a huevo, qué chingados vamos a hacer, para verle las caras, tal más feos que yo, están iguales de guapos, oiga mi compa Chuy, si usted tuviera la oportunidad, o tiene la inquietud de grabar con alguien, de otro género, o digamos que no es el género banda, porque es muy amplio el género banda, ya ve que están de moda, ahorita ya realizaron los buquis, ya se volvieron a juntar, a mí me dio un chingo gusto, a mi compa Chuy le gustaría grabar con ellos, alguna rolita, no, nomás verlo, no, pero grabar una rolita le gustaría, mire, nada es imposible, todos quieren con Chuy, oiga, a mí me gustaría verlo, la neta en concierto, ese grupo, donde los vea la primera vez, los primeros veces anunciados, me voy a ir a verlo, y con el firme, ahora si se grabaría una canción, de verdad ya no, pues ya grabaron mucho, ¿para qué quieren tantas grabaciones? pues ya no hayan que hacer con tantas canciones, pues ya, mi compa Chuy, ¿para qué chingos quieren tantas canciones? pues pasenme un trago de agua, ya no se agachan, oiga mi compa Chuy, bien interesante, y esa duetera, jija y la chingada que les agarro ahora, antes no había mucho dueto, entre los artistas, y ahorita está, las colaboraciones también fuertes, está muy chingón eso que hicieron esos vatos, mi respeto, muy inteligente, y por eso le está yendo como le está yendo, pero pues ya, ya, pues ya tuvo, el que sigue next, mi compa Chuy, después de canciones de amor, de desamor, y X cosas así, para despechados, ¿a usted le gustaría volver a regresar al género, a digamos cumbia, cuando la peinada, que fue un trancasazo, y sigue siendo un trancasazo, como un himno para Chuy y Zarraga, regresar con otro tema de una cumbia, o vamos a seguir con la pisteadera, la desamor? Pues mira, yo me voy para donde se mueve el agua, si, yo creo que la música se tiene que hacer, como vaya sintiendo los chingazos, yo no la hago nomás por la borrachera, yo hago porque la gente va pidiendo eso, cuando estamos grabando, llegan canciones así, si un día me topo una canción, una cumbia que me guste, y más que nada, que le guste a la gente. No, ya nos miramos cantando, el cucu, que lindo es tu cucu, y metió hasta mariachi, le decía el de los violines, no se oye los violines, le decía que la canción, dije pues qué rollo, qué está pasando aquí entonces, no, yo creo que fue otra rola, pero, no fue el cucu, el cucu se grabó con la sonora santanera, y los violines de dónde salían, con la sonora dinamita, perdón, con la sonora dinamita, me invitaron a hacer un dueto, hace como tres años, fíjate que es una, es un disco que lleva dos billones de visitas ya, dos billones, billones, el disco completo, completaron, le fue muy bien a ellos, a nosotros nos invitaron a hacer la participación, y pues chingón, porque, pues, mucha gente nos anda viendo por todos lados, gracias a esa rola. Hay dos agrupaciones, o dos artistas del género banda, que están festejando 30 años de carrera, el señor Pancho Barraza, banda Pequeños Musical, ha recibido invitación de alguno de ellos, para formar parte de algunos duetos con ellos dos, con los dos hice duetos ya, ya los sacó, en el 30 aniversario de Pequeños y de Pancho, hice duetos, ahí está, para la gente que no se sabía, la gente de Guadalajara, Jalisco, ya lo dijo Chuli Zárraga, eso sí es primicia, y lo de Pancho Barraza también, porque ya ni sabemos con cuánto lleva Pancho Barraza, son 30, y 30. Creo que grabó como con 30 el cabrón, 32 grabó, sí, la verdad me invitó, somos muy amigos, Pancho y yo, la verdad, es lo que era un chingo, más que nada porque es un hijo de la chingada, pocos vatos, a lo que es, pocos cabrones como ese vato, aquí no se va a ver el pipip, a lo que es, él sabe que yo lo quiero es un chinga madral, porque está loco, y le han resultado sus pinches loqueras, es un vato que ha andado en el cielo, y en el infierno, y en el purgatorio, y sepa la chinga, es el diablo ese cabrón, o yo no sé, pero Pancho es un vato, yo lo estimo mucho, porque conmigo siempre se ha presentado como amigo, y ha cumplido como amigo conmigo, no nomás por ser el Pancho Barraza, yo jamás pensé que, que hubiéramos tenido una relación, pero por eso lo quiero mucho el cabrón, porque es una persona especial, es un, alguien a quien aprenderle muchas cosas, todos quisiéramos ser como Pancho Barraza en el escenario, pero se la pelamos, ah mi compa Chuy, quien tiene lo suyo, y usted, tiene una amistad con todos los grandes, y que bueno, primicia, pequeño musical, Pancho Barraza, 30 aniversario a los dos, ambas partes, esperen la música por ahí, mi compa Chuy, tenemos una fila como de 500 personas, y pasaditas, esperándote fotos con usted, ya tengo sueño yo, quieren fotos, quieren autógrafos, quieren la foto del recuerdo, no viene disco de mariachi completo, nomás viene el tema, te pedí, y, ya salió, salió el, entero, el 25 de mayo salió el disco entero, de mariachi, Simón, está bien pisteable con planeta, no es porque me la vaya a recargar, pero está perro el disco, hijo de su perra madre, está chingón, la neta, vamos a tener que comprarlo a huevo, que ya es en inglés, pues ya no sé, bueno, lo pica ahí en el Spotify, o en el Apple Music, o en el Pandora, sepa la verga, pero, la neta compa, en el YouTube, están todos los videos, de canción por canción, está perro el disco, la neta, es un disco, si tú quieres un día agarrar la peda, ponga ese disco, de ese nivel, tal hijo de la chingada, imagínate, lo hicimos en tres horas, ¿cuál se te ocurre a ti, a ti, a ti, empezamos a pistear, y ahí está el disco, y está chingón, la neta, mariachando desde el rancho, mariachando desde el rancho, lo más nuevo, de mi compa Chuli Zárraga, informando para las cámaras, de yo, Michael, su amigo, y servidor Marcellam, yo me voy, porque si no, me va a putear la gente, que está allá afuera, porque está esperando la foto, y aquí hablamos sin censura, mi compa Chuli, ¿cierto o no? No pasa nada, saludos a todos, Dios los bendiga, un abrazo, nosotros hablamos así, pero no, no puedo ofender, aquí somos inalueces nosotros, Dios los bendiga, saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.